Entonces empezamos, las personas que son parte de Alianza, empezamos con diferentes reuniones en casas de personas que son campesinas o que son de familias campesinas. O sea, en un espacio un poco más privado, un poco más cómodo, hablando de las prioridades y temas que les interesa. Y ya después, poco a poco, después de los años, empezamos a crear el movimiento mucho más grande, que ya consiste de 11 organizaciones en diferentes partes de los Estados Unidos. Hay una organización que está en México, que está en DF, y pues en total son 700 mil campesinas en todos los Estados Unidos. Entonces representamos los intereses de ellas, pero empezamos muy chiquitas. Incluso la organización que empezó todo es una organización que se llama Líderes Campesinas en California. Entonces ellas fueron las que empezaron a organizar en el estado de California, y después poco a poco empezaron a hablar con otras personas en otros estados. Y yo me comuniqué con ellas en 2002. Entonces cuando decidí crear mi proyecto legal, me comuniqué con Mery Tribune Sauceda en California y pedí su ayuda y su colaboración para poder trabajar en el proyecto juntas. Y ya pues tenemos años haciendo este trabajo. Y en casa podemos empezar a organizar nuestras familias, después nuestros trabajos, después nuestras comunidades, y así va creciendo el movimiento. Sí, pues Alianza Nacional de Campesinas siempre hemos estado apoyando a otras mujeres en otros tipos de trabajos. Por ejemplo, cuando nació el movimiento de las campesinas de los Estados Unidos, empezaron con un apoyo para maestras que estaban sufriendo de acoso sexual. Entonces la historia de colaborar y apoyar a otras industrias ya es largo para nosotras. Pero cuando dimos cuenta del problema con las actrices, pues entonces decidimos hablar. Y una cosa que me impresionó mucho fue que en vez de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo con este movimiento, es nuestro movimiento, etc. Las actrices dijeron que, ¿sabes qué? Tenemos mucho que aprender de ustedes. Entonces, después de que se publicó nuestra carta, la actriz América Ferreira se puso en contacto y pidió nuestra ayuda en cómo crear una coelación y cómo hacer el trabajo en contra de acoso sexual dentro de la industria en que ella trabaja, ¿no? Entonces yo creo que eso ha ayudado mucho porque realmente nos arrimaron en una manera de aprendizaje, ¿no? Entonces realmente dándole respeto a las campesinas por todo el trabajo que hemos hecho y que han hecho en los Estados Unidos. Y pues yo creo que eso realmente creó el ambiente en que estamos trabajando, que es un ambiente de mutuo respeto. Y yo creo que esa muestra de respeto que nos dieron y que la manera que nos llevamos, porque realmente estamos colaborando, estamos creando este movimiento juntos, ¿no? Y eso yo creo que ayudó a que otras personas, otras industrias, dieron, ¿sabes qué? Queremos trabajar con ustedes, queremos ver la manera que podemos hacer esto juntos. Entonces ya son muchas industrias. Hay mujeres en derecho, hay mujeres que trabajan en la industria de tecnología, hay las que limpian casas, entonces son muchas de las industrias que están ya como parte de una población y una comunidad que ya se hizo un movimiento. Pero yo creo que eso no hubiera pasado si las actrices no habían dicho, ¿sabes qué? Ustedes las campesinas ya tienen años de organizar, hay que aprender, queremos aprender de ustedes. Y pues eso ha sido muy bonito y yo creo que eso ha sorprendido a muchas personas porque muchas personas piensan que campesinas no tienen poder y piensan que las actrices que tienen dinero, que son muy visibles, son las que tienen poder. Y decir a nosotras y a las campesinas, que son parte de Alianza, que ellas tienen que aprender de nosotras para poder realmente crear y crecer este movimiento, eso fue un acto yo creo que muy importante que ha hecho realmente la fundación, el base de este movimiento. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.